Tenemos un sindicato fuerte, tenemos un sindicato unido y que ese es el trabajo de los dirigentes, de los comités ejecutivos que han estado al frente, esa es la responsabilidad, el compromiso que han tenido y que nosotros también lo hemos asumido y lo hemos sacado adelante hasta este momento. Decirles que como siempre nosotros queremos agradecer la sensibilidad que el señor rector ha tenido hacia nosotros por generarnos espacios donde nosotros nos permitan hacer o realizar nuestras funciones mejor.